Buenos días, ya son las 6 de la mañana, ya ahorita voy a despertar a las niñas y fíjense en que hoy es la segunda vez que yo me levanto y me siento como si yo no hubiera dormido absolutamente nada, alguien sabe por qué me siento así, me dormí a las 10 de la noche muy temprano conversación de otras veces pero me siento como si yo no hubiera dormido nada pero bueno vamos a despertar las niñas para irme a hacer las noches, ya tengo todo lo que voy a ocupar ahorita para las nocheras de hoy, los termos, ahorita los voy a precalentar, yo me voy a hacer ahorita mi cafecito porque hace friecito, aquí está la juta que corté ayer porque eso toma demasiado tiempo la corté así en figuritas como florecita, pues ya terminé la lonchera de Samantha, les voy a enseñar así es como yo trabajo cuando hago las loncheras, primero hago una para ver más o menos cómo va a quedar y ya después hago la otra, dejo les enseño, así ya terminé esta, adentro ya está aquí su quesadilla así es como quedó y ya después me guío en la otra, en esta es la que voy a grabar pero aquí está su quesadilla, dejo les enseño una quesadilla de jamón de pavo, por alguna razón las niñas casi no quieren el jamón regular les gusta más el jamón de pavo, pero pues ni no, verdad, así son las cosas muchas cosas y con pues hoy voy a llevar a las niñas a la escuela yo ya llevé las niñas a la escuela le voy a preparar el desayuno a noa le voy a preparar unos pancakes de blueberry un huevito con zanahoria y vamos a ver qué más aquí ya tengo esto para hacer el huevito y ahorita hago los pancakes para los pancakes ya le agregué aquí un huevito le voy a agregar ahorita avena ya le agregué la avena ahora le voy a agregar los pulveries aquí ya le puse los anahoria radiados y ahora le voy a poner el huevito ok vamos a mover la mezcla para la avena más bien la mezcla para los pancakes y así quedó la mezcla perfecta vamos a agregar los pancakes en el comando y ya le corté un poquito de kiwi y ahorita le voy a cortar sus pancakes vean cómo quedaron súper húmedos nada de secos por eso me encanta esta mezcla de los pancakes así quedó su platillo kiwi huevito con zanahoria y sus pancakes y aquí está su agüita o voy a tratar de dársela así sin tapadera voy a empezar a enseñarlo a ver qué tal nos va aquí está tu comida mi amor claro siempre es de kiwi siempre es de kiwi aquí le vamos a poner su agüita estoy segura que la va a tirar pero pues así aprenden hoy le agregó kiwi aquí yum que rico me gustan los pancakes así van 20 minutos 20 minutos después le estuve agregando más pancakes y más kiwi lo que no haya terminado vamos a quitarle su platito ahora no te vas a comer eso yo creo que ya está lleno muy bien pues ahora sí aquí está no a jugando y aquí está mi mamá ayudándome a armar este carrito que van a cocina